¿Qué pasó con Lisbeth Rodríguez? Seguro la recuerdas por los sketches mal actuados de Exponiendo Infieles de Badaboom. Si bien la serie iba super bien en Badaboom consiguiendo decenas de millones de visitas en cada episodio, solo miren esta locura, Lisbeth siempre fue muy odiada, le insultaban por la calle e incluso hay videos en donde la agreden. También se vio envuelta en varias polémicas, como la vez que reveló mensajes personales de Luisito Comunica y lo acusó de ser un infiel frente a miles de personas. Luisito el pillo, la que m***í ayer. Ch*** morra, estabas hasta el c***, pero m***, está bien loca. Luisito le dijo que era una mentirosa y ella se tuvo que disculpar en video, armando más polémica y causando que todo el mundo la odiase más. Meses después se metió en medio de la relación de Juan de Dios y Kimberly provocando su ruptura, ¡qué asco de persona! Luego de varios años trabajando en Badaboom, fue despedida, entre comillas, y tuvo que hacer su carrera de forma independiente. Ella obviamente no estaba a favor de esto, pero de todas formas tenía su canal personal y continuó subiendo videos allí. A día de hoy es una persona completamente irrelevante y si bien tiene buenas visitas en sus videos, solo la ven por el morbo y las estupideces que dice. Si quieres conocer los detalles, dale click aquí abajo y mira el video largo.